Don Germán Terz, diputado del Parlamento Europeo, por parte de Vox. Don Germán, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, ¿cómo es posible, señor eurodiputado, que un prófugo de la justicia como Carlos Puzamón pueda seguir campando a sus anchas en el Parlamento Europeo? Primero porque tiene muchos cómplices en España, ¿no? Primero a pelear a Aragonés y a todos estos que supuestamente se están peleando ahora, pero en realidad todos ellos forman parte del inmenso negociado, ¿no? De cómo han convertido el gobierno regional de una parte de España en unas instituciones insurreccionales permanentes y criminales. Y eso es en lo que están. El criminal este está, gracias a la protección europea, está en el Parlamento y se permite ese tipo de chanzas. Pero, claro, a quien está mandando a la mierda es a un señor, está mandando a la mierda al gobierno que está ayudando a todos sus amigos y que no ha podido porque no han podido porque técnicamente, como él es un cobarde y se fue corriendo y, bueno, le permitieron irse corriendo a Bruselas y ha tenido toda esa serie de operaciones que le permiten estar en el Parlamento, lo cual es un insulto a España permanente, como todos entenderán, pues se puede permitir este tipo de operaciones. Pero este tipo de operaciones solo se las puede permitir el señor Puigdemont y el señor Comín y la señora, esta pobre mujer que anda por allí también. y se la pueden permitir también el gobierno del gobierno de la Generalidad y se lo puede permitir todo lo que es la banda separatista y golpista pues porque Sánchez se lo ha permitido, porque Sánchez ha sacado de la cárcel a una serie de gente de todos ellos y porque es socio de ellos. Es socio y entonces ello lleva a que la humillación a España sea permanente y a que tengamos una situación de una anomalía absoluta. Hablan de escándalo internacional, no es ni escándalo internacional ni nada. No le importaba nada a nadie en Estrasburgo, en Pegaso, en España. Ha sido lloriqueos por parte de los separatistas y después por parte de los socialistas pues echar los balones fuera. Eso es lo que ha pasado. Lo que han logrado con toda esta historia ha sido, y con todo eso de permitir a Etarras, a todos los enemigos del Estado, entrar en la Comisión de Secretos del Estado es simplemente dejar en ridículo a España otra vez, dejar los servicios de información a los pies de los caballos, que ya no nos cree nadie nada, pero sobre todo ya no nos dice nadie nada, porque cómo van a compartir secretos con un país como el nuestro que tiene a los criminales, los tiene con el gobierno repartiendo, compartiendo entre ellos los secretos. Cuando tienes a los criminales, cuando tienes a los socios del narcochavismo, de todos los narco comunistas, del crimen organizado americano y europeo, cuando eso los tienes dentro de un gobierno y ese gobierno permite además a todos los demás delincuentes que le ayudan a sobrevivir, les permiten estar compartiendo secretos del Estado, pues no hay forma de crear una comunidad de inteligencia, de información, de inteligencia, como Dios dice, a nosotros nos han expulsado. Hace tiempo, con Zapatero se empezó, se empezó ya a dejarnos de lado, pero hoy por hoy nos, por supuesto que nos evitan y además es lógico lo que quiere decir, las cosas son cosas demasiado serias como para tenerlas en manos de gente como Rufián, que sale y presume de estar rompiendo los secretos, rompiendo lo que es el juramento del secreto en el Congreso. Es decir, no respetan nada, hace gala de no respetar nada. Este gobierno es un gobierno en general absolutamente desacreditado y porque venga a mentir la señora von der Leyen a España y diga que todo va estupendo en España, ¿por qué dice eso von der Leyen? Von der Leyen lo que tiene aquí es un lacayo que está mendigando, mendigando en Bruselas y que le va a decir que todo, a todo que sí, a la señora von der Leyen y a todas sus operaciones dentro de la comisión, oscuras operaciones dentro de la comisión y a toda esta cuadrilla de la liquidación de las soberanías dentro de la Unión Europea. El señor el mendicante Sánchez no puede pedir nada y es ideal para personajes como son los aparachis actuales de la Unión Europea. Les vienen bien dirigentes, líderes en países que sean como el señor Sánchez, arrastrados, que necesitan mil y dos mil, tres mil o cuatro mil millones para pagar la siguiente facturita al día siguiente. Lo que no soportan son líderes dignos y líderes con apoyos asivos de su población, como son el caso de Hungría y son el caso de Polonia, donde tienen gobiernos que están cumpliendo la voluntad del pueblo. Eso no lo puede tolerar la señora von der Leyen. Necesita gente así. Por eso digo que lo de los espionajes de Pegasus, que por cierto ha estado en muchos sitios, ha habido muchas víctimas, todos han callado, por supuesto, porque es absolutamente disparatado. Y salir lloriqueando, salir lloriqueando como el señor Sánchez. A decir, yo también soy víctima, yo también soy víctima y mi ministra también es víctima. La ministra de Defensa, nada menos en esta situación actual y tal. Somos víctimas también para estar con ellos, para estar con su pandi, para estar con los cómplices, que son los criminales golpistas, que en este momento lloriquean porque se les vigila. Poco se les vigiló cuando pudieron hacer lo que hicieron. La verdad es que sí. Don Harman, la comunicación no es muy buena, pero no quiero dejar de preguntarle su opinión. ¿Cree usted que el cambio de postura de Pedro Sánchez con respecto al Sáhara pudiera estar relacionado con ese posible espionaje al que ha sido sometido su teléfono? Yo creo que Sánchez es un personaje, es un deseable, que puede tener, puede ser chantajeable por muchos, ¿no? Y no sabemos quiénes han sido. Puede que haya sido Marruecos, puede que haya sido otro y que hayan impuesto esa política hacia Marruecos también. Pero vamos, es muy posible. Yo lo creo perfectamente posible. Veo que le chantajean todos los días y le van a chantajear más con todo esto. Desde los golpistas, los terroristas, le chantajean y en realidad lo que hacen es llevarle por el camino en el cual él se siente a gusto. Es una especie de… lo suyo es una voluntad de traición permanente hacia España. Es la capacidad de hacer daño a España y de desmantelar todas sus defensas. Todas las instituciones han sido debilitadas, han sido agredidas y han sido mermadas. Todas las instituciones en defensa de España, de defensa del Estado de España, han sido mermadas y son sistemáticamente atacadas por el gobierno, por sus socios y quedaban los servicios de información, estaban ahí, ahora han ido a por ellos. Ya habían ido antes cuando metieron a iglesias en ese comité. Lo que pasa es que en esa comisión, bueno, en ese comité, pues no se dicen las cosas y se acaba. Por eso se soluciona la cosa, pero no se soluciona, porque realmente lo que se crea es una dinámica, una dinámica que perjudica profundamente a lo que deben ser las instituciones en defensa de la nación y del Estado. Y eso es lo que cruje y lo fundamental. El elemento fundamental que tenemos al enemigo del Estado lo tenemos gobernando. Pues veremos, veremos hasta dónde nos lleva este escándalo. Don Germán Terch, eurodiputado de Vox, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo. Un saludo, hasta luego.